Ante la queja de los vecinos de la compañía Kennedy de Capiatán, los agentes de la unidad Lince están implementando una patrulla en la zona considerada de consumo y de distribución de drogas. Fue así que dos chicos de 19 años, quienes se encontraban en la cercanía de un bosque, resultaron demorados. En su poder tenían varias dosis de crack. Un control rutinario, ellos le agarraron. Le encontraron por ellos un arma blanca, cuchillo y 32 muñitos de crack. O sea, serían microtraficantes, ¿verdad? Posiblemente. No sabemos si son microtraficantes o consumidores. No sabemos todavía con certeza. ¿Pero la cantidad es normal para un consumidor oficial o lo más probable sea microtraficante? Probablemente sean microtraficantes según la sospecha, pero no sabemos todavía de qué se trata. Estamos con las inmediaciones. ¿En qué zona se produjo la detención? Sí. Y atrás de la parada de la línea 18 sobre Vulgencio Cabrera, un asentamiento llamado... ¿Las motocicletas? ¿Las motocicletas de acá? ¿En condición irregular o...? No, no, no. Ellos estaban caminando nada más. No estaban de motocicleta. Estaban a pie. En una zona boscosa. Por eso le controlaron a la gente del INSEE y solicitaron apoyo a este y le constituimos la patrullera para ayudarle. ¿Intentaron correr en un momento dado? Parece que se quisieron ocultar de eso. Sí, uno parece que intentó correr. Es de que tenía por sí la sustancia. Los agentes informaron al Ministerio Público sobre lo actuado y ahora resta determinar si los detenidos eran microtraficantes o consumidores. Aún así, los vecinos agradecieron la labor de la policía, señalando que tanto el consumo como la venta favorecen que haya inseguridad en la zona.